Caballeros 5 soles ha traído para ustedes una nueva sección Si, después de habernos desaparecido un tiempo, pero estuvimos en Twitch El día de hoy vamos a inaugurar la sección C5 Personajes El día de hoy hablaremos de... Bueno, ahorita les presento Será el vago? ¿Será un borracho? Es un meme, definitivamente El día de hoy vamos a hablar de Olencero Olencero en la mitología vasca es básicamente un señor, un verbedor, un carbonero Que después de sus largas jornadas de trabajo se dedicaba a repartir regales A este personaje curiosamente se la describe como alguien poco inteligente y muy solitario Lo que se cuenta es que básicamente Olencero baja de las montañas donde hace el carbón Y únicamente va al pueblo para comer y para beber De hecho a Olencero lo puedes encontrar en España y en Francia ¿Ustedes comprarían un muñeco de Olencero? ¿Ya? 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 Gracias por ver el video